Hola a todos, Gulhan. Esta es tu habitación ahora, siéntate felizmente. Zumrut, tu primera entrada a la habitación es muy importante. Nunca te vayas a la cama enojado. Zeynep, ¿qué estás diciendo? Zumrut, tu amor a veces disminuye, a veces aumenta. Pero nunca pierdan la confianza el uno en el otro. Zeynep, esta pantalla será la frontera entre nosotros. Incluso si construyes la gran muralla china, nada podrá interponerse entre tú y yo. Zeynep, cuando me ocultaste la verdad y me hiciste creer una mentira. Al final todo lo que había en mi corazón acerca de nosotros se redujo a cenizas. Que todo lo que digas que es nosotros se convierta en cenizas. Songul, ahora es más fácil separaros. Zeynep, ¿a dónde me llevas? Jalil, a un lugar donde no te arrepentirás. Jalil quería abrazar a Zeynep y decirle que dejemos las cosas malas en el pasado. Zeynep hizo que Jalil cayera al mar. Zeynep tenía mucho miedo de perder a Jalil. Jalil quería hablar con Zeynep. Pero Zeynep dijo que todas las estrellas del cielo tenían que bajar para perdonar a Jalil. Jalil está esperando a Zeynep en rusgar Litepe. Jalil decoró el árbol con estrellas para Zeynep. Jalil dirá que no hay nada en este mundo que no pueda hacer por Zeynep. Jalil dijo que amaba a Zeynep y quería que Zeynep creyera en su amor. No olvides poner miles de emojis de corazones por el gran amor de Jalil. Zeynep le dirá que no a Jalil porque cree que Jalil provocó la muerte de su padre. Cuando Zeynep y Jalil regresen a la mansión, se encontrarán con Zumrut. Zumrut le regalará una almohada a Zeynep y le deseará que pase toda su vida feliz sobre ella. Zeynep dirá que ella y Jalil nunca podrán estar juntos. Zeynep quemará los objetos que simbolizan su amor por Jalil. Songul verá a Zeynep y Jalil. Zeynep y Jalil no deberían separarse. Que las acciones de Satán Songul sean reveladas ahora. Al día siguiente, Zeynep irá a la colina del viento y Jalil quitará las estrellas que ató al árbol y las quemará. Zeynep dirá que nunca dejará de vengarse de Jalil.